El turc ¿Pero dónde iban? ¿Almorzar ahora? ¿Almorzar? ¿Allí detrás que hay un bar? Sí ¿Aquí ha de reabrir? Claro ¿Pero no les da tiempo? No sé Sí Es un café, vale ¡Agua! 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 ¡Andrea! ¡Mana, mias! ¡Agua! ¡La banda de linea 2! ¡Pulsa! a las 5 de la mañana joder, cada día me cuesta más con una mano ¿y qué negociaría una bici con un motor? cada día vamos a menos vamos a ver Gracias por ver el video.